Muy buenas tardes, estimados vecinos. Mi nombre es Rafael Fernández Barrón. Soy integrante de la lista número 2 para estas elecciones vecinales. Permítanme presentarles al señor presidente, el señor Diego Samanamut, y el vocal que nos acompaña en esta oportunidad es el señor Clifford Stewart. Nosotros tenemos la firme convicción de poder ayudar a los vecinos de estas 29 manzanas que nos integran a efectos de poder canalizar sus ideas, sus sugerencias y sus reclamos para poder concretarlos y así tener el desarrollo de nuestra zona. Por otro lado, los objetivos que tenemos es alcanzar la integridad, el buen vivir, el compañerismo que debe haber entre los vecinos. Hay efectos de trabajar en equipo. Igualmente, es necesario que todos los vecinos de este sector nos vayamos integrando cada vez más a efectos de poder tener una mejor comunicación. Nosotros hemos creado ya una página a efectos de poder recepcionar todas sus sugerencias y sus recomendaciones, la misma que se las estamos haciendo llegar en un comunicado. Por último, estimados vecinos, quiero invitarlos al día 8 de marzo que se van a efectuar las elecciones. Entendemos que se van a efectuar en el Parque Clorinda Mato de Turner y confiar en ustedes y darnos la confianza con su voto a la lista número 2. Muchas gracias, estimados.